Si sientes que te zumba al oído, te pones a pensar en mí Si sientes algo raro soy yo, que no me olvido de ti Y es que nadie, nadie se compara contigo Mira que he buscado pero no encontré, yo solo quiero una bebé Y es que nadie, nadie se compara contigo Mira que he buscado pero no encontré, nadie te quiera, nadie te quiera Es que no soy nadie sin tu amor, es que no respiro sin tu olor Siento que mi vida terminó, cuando dijiste adiós Cuando dijiste adiós Ay yo quiero buscarte pa' que estés conmigo, en la noche fría quiero ser tu abrigo Quiero que estemos juntos pero no como amigos, ni la soledad la tengo yo de testigo Y es que nadie, nadie se compara contigo Mira que he buscado pero no encontré, yo solo quiero una bebé Y es que nadie, nadie te quiera, nadie te quiera, nadie te quiera lo que No es una química que no se puede comparar Ella y yo, no sé que jamás serán igual Porque tus besos son únicos Dios nuestro sabe que no acabó Porque en mis sueños estamos tú y yo Reconoceró que la puerta no se cerró Quiero buscarte pa' que estés conmigo En la noche fría quiero ser tu abrigo Quiero que estemos juntos pero no como amigos Y la soledad la tengo yo de testigo Es que nadie me dice no para contigo Mira que he buscado pero no encontré Yo solo quiero una bebé Y es que nadie, nadie se compara contigo Mira que he buscado pero no encontré Nadie a ti te llega, nadie a ti te llega a lo que Si sientes que te zumba al oído Te pones a pensar en mí Si sientes algo raro soy yo Que no me olvido, que no me olvido de ti You are the one, you are the one Nobody may be like you You are the one, you are the one Nobody may be like you Es que no puedo olvidarte y seguir así Nobody may be like you Es que mi cuerpo, mi cama, mi piel necesitan de ti Nobody may be like you Creo Bye ¡Ey! 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 ¡Ey!